Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Otra emisión más de Polvo de Momias. Buenas y macabrónicas noches, Lalito Caballero. Poncho, ¿qué tal? Macabrónicas noches. Así es, estamos en la edición número 031 de Polvo de Momias aquí en Poncho TV. 031 y aparte hoy es un día muy especial porque estamos grabando y abajo Trendy está buscando hacer 14 horas en vivo, güey. Es una locura. Sí, es todo un récord y todo un, como bien lo dice Monique, un verdadero maratón. 14 horas de programa, ahí por si quieren ir a ver a Monique. Y bueno, vamos a empezar porque la gente quiere terror, Lalito. La gente quiere terror, hay que darle terror. Y entonces, si tú me lo permites, y yo empiezo con mi primera historia. Bueno, pues mi primera historia se llama El caso de Clifford Hoyt, también conocido como el hombre que se escapó del infierno. Clifford Hoyt es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre del año de 1999 en Marinlin sufrió un accidente automovilístico en la carretera de Maple Grove. El choque fue desastroso y Clifford se salvó de milagro. Sus fuerzas de voluntad hicieron que moviera su cuerpo herido a la carretera, donde colapsara y caería en coma. Minutos más tarde, para su suerte, un camión pasó en el lugar encontrando el horrible escenario y de inmediato llamaron al 911. Ya en el hospital se descubrió que Clifford no solamente había entrado en un cuadro de coma, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas y demás. Su recuperación fue muy lenta, lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solamente luchaba por aquella desgracia física que le habían dejado en el accidente, sino que algo más ocurría en su interior. Una noche, según cuentan los enfermeros, empezó a escuchar gritos de desesperación de este hombre en el hospital, acompañado de golpes a la pared y sonidos angustiantes. Cuando entraron en la habitación, Clifford, encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado. Por un momento pensaron que hasta los ojos se le habían salido, por lo que tuvieron que agarrarlo entre varias personas que estaban ahí para aplicarle un calmante. Entre los llantos, el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo este tiempo. Las torturas del experimento en aquel lugar eran inimaginables. Contó que en un dicho lugar habían brazos que lo perseguían, todo olía a sufre y a podrido, y que estaba lleno de fuego y lamentos. Su discurso era tan coherente, tan creíble, que todo lo que había vivido haya sido por los medicamentos. Clifford se recuperó a los días y a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica, él la rechazó. Semanas después, tras haber regresado a su departamento alquilado, los vecinos se quejaron con los dueños del edificio, ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche. El señor tras las quejas se dirigió hacia el departamento de Clifford y tras no recibir ninguna de las respuestas a sus incesantes golpes a la puerta, decidió entrar con su llave maestra. Tal vez no me escuchó debido al volumen de la música, él pensó, jamás imaginó lo que encontraría en ese lugar. Clifford se encontraba en el piso abrazado un enorme bloque de hielo lúcido, la sala parecía posilga. El propietario tomó fotos del lugar para entregárselo a la policía. Demonios del infierno no se lo llevarían otra vez, solo así lo podrían mantener alejado. El bloque de hielo era porque no solamente el calor que hacía en aquel lugar era insoportable. Luego de eso, su familia se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico de Marland. Los médicos aseguraron que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente. Pero Clifford, el día de hoy, está convencido que los demonios aún lo persiguen. Clifford Hoyt fue analizado por otros dos terapeutas en diferentes momentos, luego en la tarde y más allá de la noche. Y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto algo de seriedad en sus ojos. En cambio, los otros dos llegaron a la conclusión que el daño cerebral que había producido en el hombre, el accidente automovilístico, claramente había afectado su psique. Por eso mismo, la junta médica determinó que lo enviarían a la institución mental más cercana en Marland. Y eso fue lo que sucedió. Aún así, el primer profesional médico dijo sentir como un cuchillo clavado en el estómago ante su traslado. Ante su traslado, hice varias pasadas a su habitación. No se le permitió ninguna visita, pero me quedé ahí escuchando en la habitación contigua. Y entonces, en la noche lo oí. Se oyó una risa, una mezcla entre carcajadas y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar. Pero cuando abrí la puerta, Clifford se encontraba solo. Por ejemplo, todavía estaba aferrado una barra de hielo que le habían dado. Por eso aún, cuando firmé su traslado, desde entonces no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo. Sí, y aparte es de la vida real. De hecho, la pueden googlear. Ah, órale. La pueden googlear y van a ver las fotografías de Clifford Hoyt abrazando una barra de hielo. Diciendo que se estaba quemando porque sentía fuego, güey, en su cuerpo. Interesante historia, Poncho. Vamos a buscar para ver ahí algunas imágenes de este personaje. De hecho, las están viendo ahorita en su pantalla. La siguiente historia, mi primera historia, Poncho, la titulo La niña de mis sueños. De chico, tenía un sueño muy recurrente. Una nena con quien jugaba siempre en el mismo parque decía llamarse Pilar. Nos sentábamos en los columpios y reiteradamente me contaba una rara historia sobre escaparse, ser libre, salir de un lugar oscuro. Con mi corta edad, no comprendía mucho qué quería decir. En varias ocasiones le conté a mi madre sobre ella, también a mi abuela, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Demasiada televisión, los sueños solo son sueños, qué imaginación tienes y esas cosas así. Cuando cumplí ocho años, mi mamá dio a luz a mi hermana. La llamaron Inés en honor a mi abuela. Amaba a mi hermana. Nos llevábamos realmente increíble. Éramos inseparables desde que ella nació. Dejé de soñar con Pilar. El tiempo pasó. Inés cumplió diez años. Mis padres decidieron hacerle una gran fiesta en un salón que tenía de todo. Habían invitado a sus amigos del colegio. Yo con mis dieciocho años ayudé en la organización. Ellos, antes de llegar al salón, decidieron sacarle fotos en un parque cerca de casa. El día estaba espléndido. Su rubio y ondulado cabello junto a ese vestido que mi madre le había comprado para la ocasión, la hacían verse como una princesa de cuentos. Las horas pasaban. Yo tenía todo organizado. Llegaban los invitados, los recibía, los padres por un lado, los niños por otro. Cuando se hicieron las tres de la tarde, me parecía raro que aún no llegaban. De repente, entra mi abuela, se dirige a unos mozos, la música se apaga y ella anuncia que mis padres habían tenido un accidente, que estaban graves. Inés se encontraba en terapia intensiva. Salí corriendo como un loco por las calles. Quería llegar al hospital cuando una bocina atrás mío detiene mi marcha. Era mi abuelo. Vamos, que te llevo. El camino hasta llegar se me hizo eterno. Bajé del auto. Entré corriendo. Pregunté dónde estaban mi padre y mi hermana. Una enfermera me indicó. Corrí desesperado por esos interminables pasillos hasta llegar donde estaban mis padres. Los vi muy malheridos, pero conscientes. Me dejaron entrar. Nos dimos un abrazo. Lloramos por la situación. Mi madre, mi padre, preguntaron por Inés. Yo también quería saber, pero nadie nos daba información. Un médico ingresó a la sala. Nos explicó que Inés tenía muchas heridas internas, que su situación era muy delicada. Luego, pasaron más de 30 días desde el accidente. Inés ya estaba recuperada. Fue un viernes que le dieron de alta. La fuimos a buscar con flores, peluches, globos. Toda una fiesta para que vuelva a casa. Cuando la vimos, la traían en una silla de ruedas, su mirada al suelo, su pelo desprolijo. Al llegar a la puerta, se paró y caminó hasta el auto sin mediar palabras. Llegamos a casa. La acompañé a su habitación. Se acostó. Me pidió que apagara la luz y me fui. En casa, estábamos súper felices por tenerla nuevamente. Las horas pasaron. Mi madre preparó su comida favorita. Ella no quiso bajar a cenar. Entendíamos que quizás aún estaba choqueada por el accidente. Mi madre le llevó la cena a su habitación. Bajó. Cenamos los tres. Y al terminar, ayudé a levantar la mesa. Subí y saludé a mi hermana. Me duché y fui a mi habitación y me acosté. El día había sido tan agotador que me dormí enseguida. En un momento de la noche, escucho que mi puerta se abre. Abrí los ojos y pude ver a mi hermana parada al costado de mi cama. Le pregunté. ¿Inés, estás bien? ¿Necesitas algo? Ella me respondió. ¿Ya te olvidaste de mí? Cuando pude verla bien, salté de mi cama. Esa no era mi hermana. Esa mirada. Ese cabello. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hiciste? Le grité. Yo no hice nada. Solo ocupé este cuerpo. Le dije que tenía que escaparme. Salir de esa obuscuridad. Y qué mejor que volver a estar cerca de mi amigo. La puerta se abrió. Mis padres entraron. Inés, Inés. ¿Estás bien? Preguntaron. Sí, mami. Solo quería saludar a mi hermano, contestó. Mi padre la llevó hasta su habitación. Yo quedé solo con mi madre. Mamá, no es Inés. Es la otra nena. Ella me miró y me dijo. Ya estás grande para esas tonterías. Duérmete que estás cansado. Se fue y apagó la luz de mi habitación. Me acosté. En mi cama no paraba de dar vueltas las palabras de mi hermana o de quien fuera. Solo veía que mis padres estaban nuevamente felices y tendría que adaptarme a vivir con la niña de mis sueños en el cuerpo de mi hermana. Y pues bueno, Lalito, fíjate que ahorita está... Pasan muchas cosas en las redes sociales. Sobre todo en el tema de Facebook. Y sobre estas solicitudes de amistad que te llegan a mandar y que bueno, aceptas a fulano, a sotano y a perengano y que no sabes ni siquiera a quién estás aceptando. Y alguna vez te has puesto a pensar a quién estás aceptando en redes sociales. Y aquí empieza mi primera historia que se llama solicitud de amistad. Cuando Marisa se metió a su perfil de Facebook como de costumbre, no le extrañó para nada ver que tenía una nueva solicitud de amigo. Lo raro vino después de meterse al perfil del desconocido. Su lista de amigos no estaba visible ni tampoco tenía mucha información. Decía que él había nacido en Madrid, en España hace unos 20 años y fuera de eso no figuraban escuelas ni direcciones o teléfonos o absolutamente ninguna información dentro de su ficha. La fotografía fue lo que más le llamó la atención puesto que era un sujeto con una máscara de cerdo bastante realista que le dio repulsión al principio. Su nombre era Morbius K. Ha de ser uno de esos artistas alternativos que están en internet, pensó ella, haciendo un clic en acepta. Nunca venía a mal incrementar esa lista de amistades en redes sociales. Se horrorizaría si tuviera tan pocos amigos como Juan. Ese antisocial del salón que estaba tan amargado y cuyo Facebook solo figuraba unas 30 personas. De hecho, era casi un milagro que tuviera una cuenta en esa plataforma. Marisa siguió viendo entre las fotos de sus amigas y cuando una ventana del chat se abrió. Era Morbius K. Le había mandado un mensaje. La chica abrió la pestaña con curiosidad y entonces quedó sorprendida. El desconocido no había escrito ningún saludo o palabra. Simplemente le había enviado una fotografía de muy mal gusto donde se podría apreciar lo que parecía un matadero. Ver a todos aquellos animales colgando de los ganchos le resultó algo asqueroso. ¿Quién eres? ¿Por qué me envías esto? Le escribió frunciendo el seño. A saber si había ido a aceptar algún loco, Morbius K. no respondió. Marisa apagó la computadora y se fue a dormir. A medianoche, una notificación en su teléfono celular la despertó. Era Facebook. Adormilada echó un vistazo. Vio que era el tal Morbius K. Le había mandado otro mensaje. Furiosa abrió el chat, pero luego palidició. Era una fotografía del mismo matadero. Pero esta vez no había ningún cerdo colgando en el gancho. Se trataba de alguna persona que ella conocía a la perfección. ¡No! Marisa se cubrió la boca con la mano en tanto las lágrimas sacudían a sus ojos. ¡Era su padre! ¡Dios mío, Dios mío, no! Otra imagen comenzó a cargarse en el chat. Con el corazón en la garganta, Marisa esperó llena de pánico y la fotografía se volvió nítida en la red social. ¡Ahora se trataba de su madre! ¡Es una pesadilla! ¡Es toda una pesadilla! Se repitió temblando. Sus padres seguían durmiendo en la habitación. Y aquello, si no era un sueño, se trataba de un montaje. Una broma pesada de alguien que lo odiaba. Asustada, se levantó de la cama y corrió al dormitorio de sus padres solo para encontrarlo vacío. ¡Mamá! ¡Papá! Tiró el teléfono. Algo tocó la ventana insistentemente. ¡Toc, toc, 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 toc! Aterrorizada, Marisa abrió las cortinas lentamente. Un sujeto con una máscara de cerdo se hallaba encaramado en la ventana. Morbius K. le dijo ¡Hola, amiga de Facebook! ¡Gracias por aceptar mi solicitud de amistad! Estos jóvenes de ahora que aceptan solicitudes de amistad simplemente nada más por llenar un ego está bien cañón, güey. Y este mensaje sí te deja así como una incertidumbre de algo que si tú lo quieres ver intrínsecamente para un joven es importante tener una página, un perfil de Facebook con cinco mil amigos aunque no los conozcas. Y es bastante peligroso eso. Y eso debe ser una conciencia de los papás, güey, también. Sí, interesante el mensaje que nos mencionas de que hay que tener cuidado con los que nos interrelacionamos en redes sociales. Y muy a propósito de cerdos, Poncho, para que veas cómo anda uno aquí en la jugada. También tengo una historia de mensajes y también acerca de cerdos, ¿a qué no te la sabías esa? No, 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 estamos interconectados, güey. Parece que no, parece que no, pero ahí se los dejo de tarea si sabemos si creen o no que estamos interconectados. A continuación, una historia acerca del tema del bullying titulado Los Cerdos. Siempre fui el niño gordito del talón al que todos molestaban, el que nadie escogía para su equipo en la clase de deportes. Al llegar la adolescencia, mi situación empeoró. Mi cara, llena de acné y mis gafas, sumado a mi gordura, ocasionaba el rechazo de todos mis compañeros. Mis padres viajaban mucho, así que me quedaba al cuidado de mi niñera y otros sirvientes a los cuales no les importaba. Mis padres se avergonzaban de mí, así que al cumplir los 15 años deciden mandarme a vivir con mis abuelos al norte del país. Ahí por fin conozco lo que es un verdadero hogar. Mi abuela se esmeraba en preparar comida rica y saludable, mientras el abuelo me incluía en las actividades del rancho, lo cual hizo que mi sobrepeso y problemas de acné desaparecieran. Lo que no desapareció fue el rencor hacia todos los que una vez me despreciaron. Mi abuelo me enseñó a amar la tierra y a los animales. Decía que no hay amigo más sincero que el de un animal, por lo que decidió estudiar veterinaria para ayudar al abuelo con su ganado. Pero mi padre tenía otros planes. Ya no les daba pena presentarme con sus amistades, así que me ordenó regresar a casa para ayudarle en sus negocios. Por más que rogué, no tuve opción, ya que dependía de él para pagar mis estudios. Mis abuelos me despidieron recordándome que las puertas siempre iban a estar abiertas para mí. Seguí estudiando, hice amigos, comencé a ir a fiestas y poco a poco olvidé mi vida en el rancho, hasta que años después, mis abuelos fallecieron en un accidente automovilístico mientras venían a visitarme. La culpa que sentía fue muy grande, caí en depresión y todos esos kilos de más volvieron junto a las burlas y humillaciones de esos que se decían mis amigos. Mis padres no me hablaban, así que al terminar mi carrera, regresé al rancho que mi abuelo me había heredado. Con el trabajo en el campo, recupero mi peso normal, pero el resentimiento no me abandona. Con el tiempo, el negocio de la carne comienza a prosperar. Mi producto recibe los más altos galardones por su calidad. Pasan los años, todo marcha sobre ruedas hasta que un chico de la secundaria local desaparece. La policía llega con una orden de cateo para revisar mi propiedad en busca de algún rastro. Alguien me vio cerca del río donde él estaba jugando con sus amigos después de la escuela el día que desapareció. No debí casar cerca de casa, pero al ver cómo tenía la cara de otro chico sumergida en el barro para deleite de sus amigos, me vi reflejado una vez más. Así que esperé que todos se fueran a sus casas y lo intercepté. Le ofrecí una cerveza y como el bravucón que es, así que lo llevé al rancho. Al llegar, la sustancia que le di en la bebida ya había hecho efecto. Estaba consciente que no podía moverse ni hablar, pero sí sentir. Esperé a que fuera la hora de alimentar a los cerdos. Lo desnudé, lo bañé con aderezo especial y lo arrojé al chiquero. Al amanecer no quedaba nada de él. Por desgracia, encontraron el tambo donde quemé su ropa. Me desposaron para llevarme a la comisaría para interrogarme. Al pasar las horas, encuentran en el granero las identificaciones de todos los bravucones que han terminado siendo comida para mis cerdos. Bien, silencio de los inocentes. Bien, silencio de los inocentes. Ahora, te voy a decir una cosa. El tema del bullying, sobre todo en Estados Unidos, ha provocado y ha generado que los acontecimientos más fuertes en las universidades, sobre todo, sean a través de personas que sufren y que viven este maltrato, este bullying. Esas personas llegan a generar un arquetipo, güey, de una persona psicópata, güey. Psicópata. Y son bombas de tiempo que nada más están esperando el momento para explotar. Y analízalo bien. Todos los incidentes en las universidades que llegan jóvenes y que de repente empiezan a sacar las armas de fuego y empiezan a acribillar a cuanto cristiano se les cruza por enfrente, son personas que sufrieron bullying, güey. Aprovechando que estamos tocando el tema del bullying, si me lo permite Poncho y si me lo permiten los televidentes aquí que están en el maratón de Trending News, sí quisiera acotar un hecho que ocurrió aquí en Guanajuato. Se los dejo para que cada quien opine lo que crea conveniente, pero sí para mí es importante porque fue un caso muy cercano que ocurrió con una de las amistades aquí de la familia. desde diciembre del año pasado en el 2022 un niño de 10 años estuvo sufriendo bullying en una de las de la escuela que pertenece a una universidad local de aquí de Guanajuato. Este niño pues le hacían burla por su aspecto físico por su trato por su carácter etc. el hecho de pertenecer a una universidad muchos creen que es por ser adinerados por decirlo de algún modo sin conocer realmente las actividades tal vez de los papás que pueden ser muy diversas entonces mientras estos niños le hacían bullying a este pequeño niño la mamá se da cuenta de que ocurren estas amenazas incluso por parte de uno de los maestros lo buleaban al chico y este chico en su desesperación por por querer este pues ya no asistir realmente ya no quería ir a la escuela le comenta a su mamá su mamá se lo comenta a la psicóloga de la universidad hacen caso omiso el caso sigue todo lo que fue febrero marzo el niño simplemente dice ya no quiero ir a la escuela ya no quiero ir a la escuela la verdad este es muy intenso muy fastidioso que me estén moleste y moleste mis compañeros y en un acto de desesperación poncho pasa algo que realmente pues a mí me cimbró cuando yo escuché la palabra no lo voy a mencionar porque sabemos que aquí no se puede pero su mamá le compra literalmente un juguete un juguete cuando me dicen es un juguete pues yo este yo me acordaba de los de los juguetes típicos mexicanos que venden aquí en el mercado de Guanajuato que son dos palitos de madera con una liga es una resorter una tipo resortera pero da cuenta que lo truenas y suena como un tronido yo dije bueno pues este al niño se le hizo fácil no yo mi primera imagen fue esa no se llevó un juguete de este tipo pero era otro juguete pues si era si era si era de madera si era un juguete si era juguete pero si tenía como características un poco más propias de lo que son en realidad no pero no acaba de ser un juguete cien por ciento lo mete en su mochila se va a sus clases y precisamente por el mismo bullying que sufre este este chico uno de sus compañeros le dice es que fulanito trae esto en su en su en su mochila y va a hacer un tiroteo y va a hacer un desmadre aquí en en la escuela y todo entonces sin llevar el protocolo Poncho sin llevar el protocolo correcto agarran al niño se lo llevan a la dirección y en resumen pues lo expulsan de la escuela cuando realmente no se hicieron las investigaciones ni se llevó el protocolo que se tenía que seguir en esta universidad cuando hay una amenaza pues de este tipo ya viendo las imágenes este si me doy cuenta pues que es es un juguete es un juguete que tal vez si parezca un poco más a lo que es la realidad se genera un caos y al final de cuentas la universidad no apoya en el en esta parte del bullying a este chico el chico es expulsado es para mi es revictimizado todavía y todavía a pesar por si esto fuera poco el alcalde de aquí de Guanajuato dentro de su estupidez menciona que son armas exclusivas del ejército le hacen una cadena de revictimización en los grupos de whatsapp de los padres de familia de aquí de Guanajuato en donde no se me hace justo y alzo la voz por este niño en lo que se me hace injusto de que por una cuestión que no se atendió a tiempo en la que todos somos partícipes tanto la escuela como los padres de familia y nosotros como sociedad que vamos dejando que crezcan este tipo de casos y desafortunadamente pueden llegar a ciertas consecuencias afortunadamente el niño ahorita está bajo tratamiento está yendo a cuestiones de terapia psicológica y este está sin escuela obviamente se quedó a unos meses a unas semanas de terminar el ciclo escolar y se los dejo por ahí obviamente ahí en internet si buscan casos de bullying aquí en Guanajuato los más recientes de ese niño y sobre todo de esa universidad que estoy que desafortunadamente hay veces que ya no podemos hacer nada en este caso pues si podemos todavía salvaguardar la integridad de este niño sin embargo los daños psicológicos a veces son incluso irreversibles imagínate cuantos niños no se privan de la vida por el bullying imagínate cuantos niños no se privan de la vida por el bullying y ahora también el bullying no solamente radica en el tema de las escuelas y de los alumnos porque el bullying está muy el bullying es como un estereotipo y cuando tú tocas la palabra bullying identificas y etiquetas automáticamente por default que es un estudiante contra otro estudiante no es así el bullying también puede venir de casa puede venir desde los mismos papás y de ahí el niño ya sale con un trauma y ese niño puede hacerle bullying a otro niño simplemente porque sufre bullying en su casa el otro tema es que también la indiferencia de algunos maestros y de algunas instituciones este escolares que dejan en alto esto o que pasan por alto eso es la palabra correcta pues precisamente provocan que el niño vaya generando un alter ego un alter ego de una personalidad de odio que nada más se está esperando detonar entonces por otro lado tenemos la indiferencia de las instituciones en este sentido y el otro lado pues es el bullying enteramente escolar enteramente escolar perdón que te interrumpa también este tipo de bullying pues ocurre también en los trabajos en los negocios en las relaciones en incluso hasta en el internet en las relaciones este virtuales en los equipos deportivos en los grupos deportivos o de diferentes grupos en general siempre existe como que el más débil y sobre todo por una cuestión física es por la que se ataca principalmente ¿tú te acuerdas del caso de Yoz Stop? sí antes de que la metieran a prisión a Yoz Stop a Santa Marta por romperlo de la ley olimpia en este caso con Ainara antes ella empezó a tirarle bullying a otra persona a otro youtuber esa otra youtuber se privó de la vida o sea le das a una persona irresponsable que no tiene criterio el poder de tener masas masas y esta persona a través de su poder de masas le hace bullying a una persona que no lo acepta digo nosotros lo aceptamos porque tenemos piel de cocodrilo sí pero hay gente que sí está muy vulnerable ante ciertas críticas muy permisible muy permisible al bullying hay gente que no lo aguanta hay gente que no lo aguanta la verdad es que a mí cuando me tiran bullying yo digo ay por favor se me resbala tal cual jabón pero la verdad es que si hay gente que no que no que no no duerme no no solamente no duerme deja de comer tiene depresión o sea yo no sé psicológicamente me quiero imaginar que muchos de los casos sobre todo en jóvenes de depresión es por bullying ya sea en su casa ya sea en el trabajo porque ya muchos jóvenes trabajan de temprana edad ya sea en la escuela ya sea por un maestro ya sea por un amigo ya sea por un hermano entonces es un tema muy delicado cotado pero bueno y ya que estamos hablando sobre esta maravillosa red social y este monstruo de un millón de cabezas me voy con mi segunda historia le llamo la muñeca ricachal en los años 70 hubo en Japón una muñeca muy popular entre los niños que se llamaba ricachal lo divertido de esta muñeca es que traía consigo un número telefónico al que llamabas para poder hablar con ella esta última historia es de una niña que estaba sola en casa al lado de una de las muñecas ricachal y como tenía tiempo decidió llamar al número telefónico cuando la niña llamó a ese número le saltó un mensaje que decía hola soy ricachal gracias por tu llamada ahora estoy en mi casa y voy a salir al escuchar este mensaje de voz la niña se quedó boquiabierta no se podía creer que la muñeca le estuviera hablando eso sí le apareció un mensaje demasiado breve así que volvió a llamar en esta segunda llamada el mensaje fue diferente hola soy ricachal gracias por tu llamada ¿sabes? ahora estoy afuera de tu casa al ver que el mensaje era otro la niña se emocionó y volvió a probar hola soy ricachal gracias por tu llamada ahora estoy adelante de tu casa en ese momento la niña pegó un salto enorme y se asustó no sabía si era verdad o era broma de mal gusto al final decidió levantarse del suelo y bajar a la puerta abrió la puerta con mucho miedo pero no había nadie volvió a su habitación y de repente sonó el teléfono al principio dudó en si debía coger el teléfono y contestar pero al final agarró el aparato y se lo llevó lentamente a la oreja y entonces la niña pudo escuchar hola soy ricachal gracias por tu llamada estoy detrás de ti ricachal aguas con esas llamadas telefónicas medias macabras macabrónicas 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 con todo este cuento y este quiero ahora contarles el siguiente la siguiente historia titulada lo que me contó la abuela siempre uno espera los fines de semana o las noches para escuchar los relatos de cuando ellos eran niños y experimentaban acontecimientos inexplicables por ejemplo en mi caso cuando tenía 7 años casi todos los fines de semana visitaba a mi abuela paterna y me quedaba en su casa a dormir en la noche siempre le preguntaba abuela tienes una de tus historias de encantos o apariciones que me cuentes ella hasta el día de hoy se regocija de contarme una y otra vez sus historias pero hubo una que siempre me llamó la atención entonces fue cuando ella comenzó con su relato cuando era niña me gustaba caminar por las chacras y los campos correr e imaginar que el mundo me pertenecía pero mi madre siempre me decía que no debía de estar tan tarde caminando sola por el temor de que las brujas me llevaran sé que te sonará ridículo escuchar esto pero yo te puedo asegurar de que las brujas existen y sabes por qué pues porque yo las vi uno de esos tantos días yo salía a jugar al campo y fue como si el mundo se detuviera jugué y jugué y no me percaté de que se hacía tarde y que debía volver a casa fue cuando reaccioné y me di cuenta que ya era demasiado tarde tú sabes que en la sierra en esos tiempos no había alumbrado público en ciertos lugares y cuando la noche caía era todo completamente oscuro y negro y no se veía nada fue entonces cuando empezó mi calvario caminé con dirección a la casa pero por más que caminaba sentía que regresaba al mismo sitio era como si estuviera dando vueltas la cabeza empezó a dolerme sentí mareos y asco al mismo tiempo entonces comencé a escuchar entre los matorrales un sonido como si pollitos estuvieran llorando la madre siempre me dijo que ese era el sonido que hacían las brujas para engañar a las personas que se desorientaran y pudieran llevárselas también me dijo que las brujas son mujeres vestidas completamente de negro con una apariencia de viejas desaliñadas pero su característica principal son que sus pies son como los de las gallinas cuando escuché ese sonido lo que hice fue correr con todas mis fuerzas rezando e implorando a Dios que me proteja fue cuando a lo lejos vi a mi madre con una lámpara llamándome le agradecí tanto a Dios por enviarla corrí hacia ella y la abracé ella me preguntó que si estaba bien y que qué me había pasado solo le dije que nos fuéramos de una vez entonces ella entendió por mi mirada de miedo qué es lo que estaba pasando al mismo tiempo se escucharon los sonidos de los pollitos por todos lados lo que hizo mi madre fue decirme hija caminarás abrazada de mí pero con la cabeza agachada y hagas lo que hagas escuches lo que escuches por nada del mundo levantes la cabeza caminamos y caminamos con dirección a la casa escuchaba que mi madre pronunciaba palabras extrañas creo que era en Checua o Aymara era como una especie de rezo o algo así entonces a lo lejos escuchamos pasos fue cuando mi madre me abrazó con más fuerza al caminar noté que alguien se acercaba yo te juro que estaba muerta del miedo solo tenía 10 años de pronto los pasos se hacían cada vez más cercanos entonces mi madre me dijo se acerca una señora no levantes la cabeza por nada cuando estábamos cuando estábamos a escasos pasos abrí un poco mis ojos y pude ver sin levantar la cabeza que los pies de esa mujer eran de gallina luego de eso recuerdo que llegamos a la casa y mi madre se puso a llorar diciéndome que nunca más hiciera eso de quedarme hasta tarde jugando porque como yo lo había sentido y visto esa mujer era una bruja por los pies de gallina que tenía me dijo anda hija vete a dormir ya es tarde apaga la luz apagué la lamparita del buró al tiempo que le acomodaba la cobija también mi abuela tenía aquellas horribles patas de gallina y bueno creo que tendré que sacar del programa mi historia de las patas de gallina porque yo también la traía en serio en serio oye pero ahora quiero entrar así como unos temas tú has escuchado hablar del experimento ruso del sueño el experimento ruso del sueño no Poncho ahí si te quedé mal es un experimento de la vida real que hicieron los soldados rusos con ciertos soldados que metieron de prisioneros y entonces mi siguiente historia es el experimento ruso del sueño no sabemos qué tipo de oscuros experimentos que se llevan a cabo en nombre de la ciencia aquellos que se apoyan en recursos de origen público que están documentados ampliamente y parecen limpios pero qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares quizás ahora la situación esté controlada pero hubo una época en que estos experimentos además de ser parte del avance científico respondían a cuestiones de estado las dos guerras mundiales dieron mucho de sí pero fue el surgir de la Alemania nazi su derrota y la posterior guerra fría lo que obligó otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere fue en Rusia donde un grupo de investigadores podrían haber llevado a cabo uno de los más oscuros y crueles experimentos a final de los años 40 un nuevo gas experimental había sido creado que prometía erradicar la necesidad de dormir de los demás seres humanos para ello necesitaban probarlo los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas de base estimulante con una base experimental estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición del estado ruso los individuos fueron escondidos en un habitáculo sellado desde donde los investigadores pudieron monitorizar sus efectos los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros sonieres sin ropa de cama agua corriente y un bate y comida humana para que pudieran sobrevivir un mes los sujetos del experimento estuvieron bien los 5 primeros días quizá fuese porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados tras el experimento y si conseguían estar dormidos durante 30 días los individuos hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron triviales durante los primeros días a partir del quinto día sin embargo su tema se volvió más oscuro y comenzaron las primeras quejas demostrando incluso paranoia a partir de entonces los sujetos comenzaron comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros a no hablarse entre ellos y actuar de maneras muy extrañas incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos como si esto fuera una manera de congraciarse con sus captores al principio los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resaltado por el gas experimental tras casi 10 días uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante 3 horas de repente se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos gutorales los investigadores comprobaron entonces aterrorizados que el sujeto se había arrancado las cuerdas bucales el mismo lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros parecía en mutarse es más continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar gritó y gritó mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y arrancar sus páginas para colocárselas en las paredes y de repente los gritos cesaron los susurros paranoicos de los otros también cesaron tres días después al no escuchar nada los investigadores decidieron chequear los micrófonos para aprobar una respuesta nada nada dos semanas después del comienzo del experimento decidieron hacer algo que había dicho que no harían anunciaron por micrófono que iban a abrir la estancia amenazaron con disparar les intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos y cumplía las órdenes para sus promesas oyeron una respuesta calmada ya no queremos ser liberados el decimoquinto día decidieron abrir la puerta un grupo de soldados entró en el habitáculo lo que se encontraron los dejó atónitos los sujetos gritaban desesperados y solo cuatro de ellos seguían con vida la comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculos y piel arrancada de su cuerpo habían sido extraídas con sus propias manos sin cortes ni uso de dientes se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta que los sujetos habían comido su propio tejido muscular al intentar sacarlos de la habitación los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental atacaron y mataron a varios soldados y en esa lucha otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas fueron intervenidos por los médicos intentaron sedarlos pero incluso las dosis de morfina diez veces más altas de lo normal no fueron posibles el sujeto seguía gritando desesperado llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía gritaba más 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 hasta el punto que se desangró y murió los otros tres sujetos fueron trasladados a las instalaciones médicas dos de ellos que todavía conservaran las cuerdas bucales seguían demandando el gas querían mantenerse despiertos a toda costa la enfermedad aterrada comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con ellos mismos uno de ellos mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos intentó comunicarse con el cirujano no habían administrado anestesia y él gritaba desesperado la frase la frase era simple y clara siga cortando siga cortando los otros dos en cirugía hicieron lo imposible en el proceso de operarle ya que se reían escandalosamente sin poder parar paralizados solo pedían el gas los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancando los órganos de su propio cuerpo además de que por qué pedían tanto el gas y la respuesta se oyó clara y concisamente debo mantenerme despierto los tres supervivientes devueltos al habitáculo al haber fracasado en el experimento y los investigadores se preguntaron qué iban a hacer con ellos oficiales de la KGB sugirieron comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental así los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron para sorpresa de los investigadores sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo uno de ellos se tumbó en una de las camas reposando su cabeza en la almohada y cerró sus ojos el sujeto murió al instante tres investigadores se metieron en la habitación uno de ellos fue abatido con un disparo y murió por otro de los investigadores que le hizo una pregunta a los sujetos qué son qué debo saber el sujeto sonreía de manera escalofriante y respondió tan pronto te habrás olvidado somos nosotros somos la locura que circula en nuestros cuerpos rogando ser libres de nuestra mente más profunda y animal somos lo que escondemos cuando te metes en la cama cada noche somos lo que callas y somos lo que paraliza tu mente en la profundidad de la noche el investigador se quedó petrificado pero acertó al disparar al sujeto directamente al corazón él agonizaba y solamente dijo una frase soy casi libre no es un secreto que en la guerra siempre hubieron cuestiones muy poco humanas si desafortunadamente son parte de las consecuencias de las que se llevan a cabo en este tipo de guerras y hay guerras grandes hay guerras pequeñas hay batallas y sin embargo pues todos salen perdiendo en este tipo de eventos no hay ganadores no hay ganador la verdad no hay ganador aquí en México pues como tú bien sabes ha habido una serie de guerras de guerrillas también de eventos bélicos los que están más marcados pues obviamente es la guerra de independencia en donde aquí en Guanajuato pues obviamente fue la cuna de independencia más maquillada yo les recomiendo que vean un libro que se llama México tierra de volcanes y todo mundo siempre hemos considerado que Santana es un traidor pero Santana siguió las órdenes de Benito Juárez y también no crean que Miguel Hidalgo era una blanca paloma si o sea la historia la van manejando acorde a como vamos necesitando es más ni siquiera la imagen de Miguel Hidalgo era Miguel Hidalgo pues no no realmente no pero así la fueron dibujando para que hacerse pues creer pues a la a la gente a los mexicanos que pues estamos ávidos de tener héroes representantes era eso y tener esos personajes era generar ídolos de barro para generar héroes pero bueno eso es para otro programa si así como está la independencia pues también está la revolución que también se da una serie de situaciones este parecidas no y que incluso ya hasta se comercializaban las imágenes de Pancho Villa y Emiliano Zapata oye eso de los eso de los niños héroes es una tomada de pelo tomada de pelo o sea quien en su santo juicio va a agarrar la bandera y se va a aventar no y sobre todo que competir con se resbaló luchar contra luchar contra ejércitos extremadamente poderosos por favor por favor se generan varias este historias y todo esto pues genera más historias que si las adelitas que si sus mujeres que si los nahuales este como se fue desarrollando hay de repente también historias así como que nahuales los diputados que tenemos ahorita y algunos este gobernadores son unos nahualazos la verdad si pero bueno que traes y muy a propósito de todo esto que estamos comentando de la parte bélica este quiero agradecer aquí públicamente a nuestro gran amigo y compi el único e irrepetible e inigualable Isidro Peña si el compi el compi un abrazo compi que nos hizo llegar este una historia familiar una historia de su abuelito precisamente acerca de la guerra de la revolución mexicana que les comparto y esta oye pero 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 antes 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 a ver pronóstico panamá méxico final de la copa de oro aunque se que es un partido molero si yo creo que va a ganar méxico 2-1 2-1 2-1 2-1 si es mi pronóstico yo le echo un 3-0 y no y no porque méxico sea muy bueno pues no realmente porque porque con todo respeto para la selección de panamá pues esta formada no no tienen no no creo que tengan el mira el problema de la selección de la decepción mexicana la decepción mexicana es como como la política güey puros intereses personales y dejan al lado el deporte y dejan al lado la representación del fútbol mexicano a nivel internacional porque porque siguen teniendo al abuelo de ochoa intereses personales y siguen los dueños de las multipropiedades controlando el fútbol mexicano porque son unos pinches transas y ahora que están jugando con equipos de CONCACAF que no tienen ni los recursos económicos en materia de infraestructura nada más no te vayas lejos no te vayas lejos o sea cuánta población hay en Jamaica y cuánta población hay en en México en México en Panamá bueno en Panamá menos güey o sea en Panamá menos incluso incluso se escuchaba que por ejemplo con todo respeto para los hermanos panameños si no 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 con todo respeto con todo respeto por digo porque una cosa es el fútbol y otra cosa es el pueblo panameño si no 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 todos los respetos para los panameños sin embargo si se llegó a comentar que parte de la selección panameña estaba conformada precisamente por jugadores que no eran jugadores sino que eran trabajadores de la misma del mismo canal no o sea de los canaleros del famoso canal de Panamá del famoso canal de Panamá que los invitaban que decían oye no quiero decir la cascarita contra la selección mexicana cuando cuando acá en México pues se supone que hay una liga de primera división se supone se supone y que tenemos ya hay una bola hay una bola de corruptos la liga la federación mexicana de fútbol son una bola de corruptos y los dueños de los equipos son una bola de corruptos que les vale un carajo el fútbol mexicano porque lo único que quieren es enriquecerse personalmente y por eso están las multipropiedades y por eso siguen teniendo ídolos de barro que juegan de la chingada en la selección y que no defienden la verde y que no defienden la verde y que no apoyan las fuerzas básicas por eso siguen metiendo un montón de extranjeros y precisamente por eso nos viene y nos gana Qatar en la copa de oro no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas ya me enoje cabrón ya me enoje fíjate que tienen o sea teniendo todo el apoyo es más te voy a decir una cosa Poncho yo creo que México en algún momento va a ser campeón del mundo y sabes cuando cuando la selección mexicana juegue fútbol cuando se dediquen realmente a jugar o sea literal jugar jugar fútbol la única manera en que México sea campeón de fútbol de la copa del mundo es que tú te compres un Xbox cabrón y te pongas a jugar en modo fácil porque no hay otra manera no 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 hay que ser tan pesimista yo todavía tengo fe en que se va a llegar a la esencia del juego Lalo no vamos a las olimpiadas de París quedamos eliminados de la copa mundial sub 23 el masculino y femenino y perdimos con Qatar y tenemos un entrenador interino no sabemos ni que nos va a dirigir si lo malo es eso Poncho que hay número uno pues hay intereses comerciales infinitos número dos desafortunadamente no estamos acostumbrados a trabajar en equipo pues a jugar en equipo no 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 están interesados al billete por eso los que realmente han destacado los deportistas que han destacado es por cuestiones individuales y basados con sus propios esfuerzos y con sus ah bueno lo que pasa es que si te pones a analizar en un contexto y en un cuadro el sistema deportivo mexicano hablamos de que quienes representan la CONADE la ratera de Ana Gabriela Guevara y no tienen apoyo los deportistas mexicanos no tienen ningún tipo de apoyo que mencionas acerca del apoyo de la CONADE y de otras instituciones gubernamentales deportivas te voy a platicar un caso muy interesante porque me llama mucho la atención cuando hace 15 16 años sacamos una revista de contenido deportivo local nosotros lo que pretendíamos era impulsar el deporte local y el fútbol de llano los atletas amateurs etc poder darles un espacio y poderlos destacar para apoyarlos desde nuestra trinchera por medio de una publicación impresa que se llamaba reto deportivo esta publicación de reto deportivo les repito pretendía precisamente eso destacar a los deportistas locales para que se pudieran pues si dar a conocer y que se fueran fogueando y conseguir mayores apoyos uno de mis compañeros voy a decir su nombre Samuel Samuel que era como que el que estaba organizando toda esta cuestión de esta revista reto deportivo pues cuando él siempre fue atleta local él siempre era corredor a veces ganaba algunas carreras otras quedaba ahí en segundo en tercero pero era un mero hobby un mero pasatiempo desingeniero en sistemas y este y a través de esta revista él dijo pues yo no sé cómo pero voy a tratar de procurar apoyar como ser como un visor y apoyar al semillero que hay aquí en Guanajuato en una comunidad de aquí de Guanajuato que está a siete kilómetros de aquí de la capital se llama La Sauceda me dice oye andaba ahí por La Sauceda y me encontré una niña de secundaria cabón que no corre güey vuela su abuela y la neta sí quisiera apoyarla porque pues las carencias no tiene los tenis adecuados no tiene un nutriólogo no esté quien la esté supervisando la familia pues la verdad este pues no 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 desconoce el potencial que tiene esa niña entonces va Samuel y de su bolsa él no lo dice ni lo va a decir yo ahorita me atrevo a decirlo públicamente porque así fue porque a mí me pasó yo lo viví y vi lo que le costó compró unos tenis ahí de su bolsa fue ahí se los llevó a la niña y este y la estuvo ahí como que monitoreando durante un tiempo después ya se la llevó aquí a una de las universidades de aquí locales para que la estuvieran apoyando después nosotros tuvimos aquí algunas cuestiones con la revista y la revista desapareció después de varias publicaciones pasan los pasan los años los años y recuerdo con mucho cariño todas estas entrevistas que se hicieron a estos deportistas y equipos deportivos y de repente empiezo a escuchar el nombre de la gacela la gacela de la sauceda me emociona se me llenan los ojos así como que de lagrimitas nada más de pensar que ahorita pues es la medallista dorada de los Juegos Centroamericanos y próxima competidora en los Juegos Olímpicos orgullo totalmente orgullosamente de aquí de la sauceda de Guanajuato capital en donde realmente nos emociona ella después de que hizo su carrera profesional más bien durante su carrera profesional se fue a vivir Estados Unidos ella estuvo entrenando en Estados Unidos ella entrena en Estados Unidos y ve totalmente por su comunidad la sauceda que es la pavimentación de las calles que el alumbrado público lo que no hace el gobierno es una chica totalmente exitosa la verdad la gacela de la sauceda obviamente me estoy refiriendo a Laura Galván ya medallista de plata medallista de oro récord récord de los centroamericanos o sea es una atleta muy completa muy joven y la verdad nos sentimos muy orgullosos de la gacela aquí en Guanajuato a que voy con sus propios medios olvídate de Samuel olvídate de Samuel y de la inútil de Ana Gabriela Guevara por sus propios medios con su propio ímpetu con su disciplina con sus propios recursos irte a vivir a otro país entrenar por tu propia cuenta y ahorita ser la número uno en el atletismo mexicano la verdad es algo muy emocionante y también al mismo tiempo si lo ves paralelamente y muy decepcionante por parte de que todo mundo se quiere colgar ahorita de los triunfos 100% personales de Laura Galván no se vale no se vale Poncho no se vale que el pendejo del presidente municipal o de algunos otros que están por aquí políticos locales se quieran colgar y que digan es que el apoyo y que la chingada no no Poncho no la gacela es la gacela Laura Galván les platico ahí viene la leva su mamá los enterraba abajo de la leña de mucha leña a él y a varios de sus hermanos y que alcanzaban a ver y a escuchar que les preguntaban a los revolucionarios ¿en dónde están sus hijos? la bisabuela contestaba ¿cuáles? si no tengo los buscaban por todas partes y como no encontraban como no encontraban nada se iban decía mi abuelo que cuando escuchaban el tropel de los caballos solo escuchaban a su mamá que decía prefiero que se mueran abajo de toda la leña a no saber en dónde quedaron muertos bien enojada mi bisabuela quitándoles la leña de encima hablaba y hablaba enojada solita mi mamita decía mi abuelo pero eso nos hizo que nos salváramos muchas veces de la leva esto nos lo platicó mi abuelo ya hace más de 50 años un señor grande flaquito un poco alto y bonachón el cual nunca nunca de los nunca lo escuché decir una maldición le le te decía la biblia al derecho y al revés recuerdo que él me comentaba donde se hable de Dios tú puedes entrar él era católico pero se metía a cualquier templo de cualquier religión tenía muchos amigos de diferentes religiones le gustaba mucho debatir con ellos los personajes de la biblia mi abuelo pastor sembrador albañil carpintero que no hacía mi abuelo una excelente historia de nuestro compi Isidro Peña saludos compi él es uno de nuestros fieles suscriptores wey si gracias por todos los mensajes que nos envía y que nos hace llegar es una leyenda mexicana muy ad hoc acerca de la revolución mexicana que se titula el nahual de Cerro Grande los colimenses aún se estremecen cuando cuentan que en tiempos de la revolución una criatura deambulaba los bosques de Cerro Grande al este de Colima asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí originalmente habría sido un criminal de poca monta y mediana fama llamado Teodoro Alonso a quien la tradición popular se encargó de bautizar como el indio Alonso según dicen lo espeluznante de este bandido es que su habilidad para desaparecer después de cometer sus crímenes se debía a un pacto diabólico que habría hecho para conseguir la capacidad de transformarse en animal y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado era un nahual cuentan que cierto día el nahual que mantenía secuestrada a una joven cayó enfermo la chica consideró oportuno el momento para cortarle el cuello y huir sería ella misma la encargada de difundir esta leyenda bueno pues yo voy con mi siguiente historia mi siguiente historia se llama Lalo Masat el sargento sin miedo durante la segunda guerra mundial se dice que Hitler alrededor del 1933 a mediados de 1937 iniciaba su poderío para rápidamente en un par de años se multiplicara y exponencialmente su crecimiento militar fuera arrollador a sus adversarios durante su paso y poniendo de rodillas a todos los padíces aledaños intimidaba y ponía en predicación con todos los monstruos militarenses que poseía y además de técnicas de combate que a ciencia cierta eran más fuertes que de sus adversarios muchos de sus militares tenían por tarea el asesinar a militares de combate y beber su sangre para perder el miedo a las consecuencias y sentimientos de culpa se dice que ante la intervención rusa comenzó hitler a tener algunos problemas y pidió a sus científicos mecánicos crear el rusher carter una nave que era capaz de arrollar por el cielo y por los aires a sus adversarios gracias a esta tecnología le temían y muchos preferían aliarse a la fuerza militar y otros rendirse pero todo cambió después de un corto tiempo ya que unos años después de haber sido el rey y amo y el señor de la guerra aniquilando judíos y aislando religiones entre otros ancianos y niños comenzó a detonar una fuerza sobrenatural que comenzaba a debilitar su ejército ya que el ejército alemán perdía y perdía hombres el ejército parecía debilitarse a manos agigantadas no se explicaban si todo lo que hacían bien porque estaban perdiendo tantos hombres donde más notorio era la debilidad militar era el aire los adversarios parecían haber aprendido las noches y las mañanas aniquilar de todas formas existentes a los combatientes alemanes y por otro lado y por otro lado los laboratorios químicos y genéticos alemanes nazis se preparaban para sacar a la batalla el tamagurito un humano con fuerza de un toro y la conciencia de un león ya que desde 1917 se habían hecho modificaciones genéticas para usarlos en dificultades militares como estas la intensidad era de que este hombre sobrehumano pudiera hacer tareas difíciles y resistir hasta 20 balas sin dejar de pelear además de llevar un buen brindaje en el tórax espalda cabeza le ayudaba a casi ser invencible y así fue fueron dos mil hombres modificados que por tierra aire y mar pelearon para vísperas el final de la guerra gracias a esta modificación genética el ejército comandado por Hitler logró cosas sorprendentes como muestra de ellos se tomaron algunos rehenes y no cualquiera eran unos excelentes artilleros excelentes pilotos y bombarderos tanto así que a simple vista estos rehenes parecían tener poderes especiales y créanme que se los digo porque eran muy hábiles pero por azares del destino fueron derribados llevaban un casco parecido a un motocicleta con filtros de algún tipo de aire raro o un químico que les permitía respirar debajo de esos uniformes militares rusos traían placas de grafito por todo su cuerpo lo cual los científicos que los analizaban estaban anonadados llenos de interior y de miedo ellos estaban casi seguros de que eran robots al comenzar a someterlos a cargar energía eléctrica describieron un tipo de máquina o corazón de Latia con máquinas de corte de la época comenzaron a abrir estos cuerpos y por medio de una reacción desconocida de parte de los cuerpos decidieron darles muerte para no arriesgar sorpresas de cualquier tipo ante todo esto verificaron y los interrogaron preguntándoles quienes eran y de donde eran sus cuerpos eran con una piel muy elástica sus ojos muy grandes alrededor de 12 centímetros y no tenían cabello se sorprendieron mucho ya que estos seres les pedían que los dejaran sin decir una sola palabra solo escuchaban el sonido dentro de su cabeza como si telepáticamente pudieran comunicarse el doctor Bullinger los volvió a preguntar de donde venían en su mente escuchó la contestación que explicaba que no eran humanos ya que venían de una galaxia muy cercana que desde hace unos años habían llegado a la tierra por intercambio de bienes con Rusia y otros tantos con Reino Unido y Estados Unidos los científicos no entendían nada el doctor científico y de mayor confianza de los nazis se comunicó con sus superiores y a su vez este con Adolfo Hitler pues habían descubierto algo grandísimo y en ese momento los tenían a su merced Hitler ordenó llevarlos al búnker y se dice que gracias a estos seres pudieron derrocar a Hitler en la guerra si otros cientos estaban allá afuera aniquilando nazis una vez que cayó Hitler y sus aliados los rusos buscaron entre los cadáveres los cuerpos de estos militares no humanos no fue tan difícil encontrarlos ya que por alguna razón poseían algún tipo de GPS o comunicación radial que hicieron que rápidamente fueran localizados los cuerpos de estos seres no humanos fueron rescatados sin vida y llevados dentro de cofres de 1.90 por 50 centímetros cubiertos de mercurio curiosamente el sargento Machado quien cuenta esa historia describió que antes de morir que aún los cuerpos sin vida pudieron explicar dónde estaban y cómo podían rescatar sus cuerpos sin duda estos seres poseían un cuerpo físico de pura energía y eran capaces de vivir y transportar fronteras para comunicarse sin duda nuestros gobiernos cada vez nos demuestran que saben más de lo que nos dicen y que conviven y hacen tratos con seres extraterrestres de los que todavía no entendemos pero están aquí con nosotros sí no puedes ahora decir que con el enemigo pues únete a él ¿no? sí sí aunque sean fuerzas ahí sobrenaturales en las que apoyen estos actos bélicos ¿no? estos actos bélicos el alito termina tu última historia y cerramos sí pues a a propósito de lo de la revolución mexicana hay obviamente todos ustedes escucharon que en paz descanse a Ignacio López Tarso y dentro de sus múltiples historias hay un disco de corridos o de poemas donde está principalmente el el potro lobo gateado este el desertor cuando yo era muy pequeño en la secundaria hace miles de años nos este pues nos obligaban a decir un poema ¿no? una poesía y la verdad este pues yo tenía en aquel entonces el acetato de de corridos de Ignacio López Tarso de tanto de escucharlo y escucharlo pues me aprendí el disco completo de todos los poemas y de todos los corridos pero hay uno que me llamó la atención que se llama el desertor después nada más hago la acotación después se me quedó como el apodo de mi de mi transcurso por la secundaria como clarines y tambores para todos ustedes de Ignacio López Tarso con mucho cariño el desertor toquen 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 clarines y tambores y tengan escarmiento todos los desertores ya no me gustó seguir la carrera y me deserté y me fui para mi tierra estando en mi casa con mi pobre madre llegó la acordada tendiéndome el sable señores señores que les hago yo a pícaro pillo usted es desertor lo van amarrando de las sangraderas y le hacen brotar sangre de las venas que lo van llevando para su cuartel y la pobre madre llorando tras él señor señor de por dios señor coronel por la pobre madre conduelase de él el coronel dice estén con cuidado que mañana sale van a ver fusilados toquen 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 clarines y tambores y tengan escarmiento todos los desertores y me van llevando ya para el suplicio y mi pobre madre va a perder el juicio adiós mi cuartel con sus miradores adiós compañeros los desapadores adiós mi teniente don mariano torres adiós mi sargento mi cabo dolores toquen 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 clarines y tambores y tengan escarmiento todos los desertores adiós padre y madre adiós hermanitos que aquí se purgaron todos mis delitos toquen 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 clarines y tambores y tengan escarmiento todos los desertores tirad compañeros tirad con valor dos en la cabeza y tres y tres al corazón no no se porque se me enchinó la piel pero se me enchinó está muy bueno amigo te felicito todos los que nos están viendo y escuchando aquí en poncho tv amigo pues ya llegamos al final del programa ya si que no nos gusta si triste este y hoy pues es un placer compartir este cámaras y micrófonos contigo poncho y realmente muy emocionado y muy contento también contigo en este programa y en este canal de poncho tv y yo también muy agradecido con estos 34 mil suscriptores que no tengo neta neta les voy a decir les vamos a decir algo no nos alcanzan las palabras y el agradecimiento menos a la tipa esta que me dijo que estaba feo pero ustedes que me están yendo de su casa no les agradecemos les agradecemos infinitamente porque nosotros cuando empezamos empezamos sin saber nada y y de verdad miren yo lo voy a decir el primer canal que tuvimos fue poncho tv y nuestros miedos eran muy malos la verdad pero le echábamos ganas no si claro no o sea por ganas no quedaba pues si no pues eran malos wey era era nuestra experiencia hasta ese momento si y era nuestros medios también y el ahorita estar ahorita hablando con con ustedes pues pues es parte del sacrificio que hemos hecho en polvo de momias durante un año y medio en este canal durante un año y medio pasando la de caín y abel y la neta siendo criticados cuestionados mentadas de madre juzgados pero también siendo muy amados y yo me quedo con ustedes con esta comunidad hermosa que queremos un montón menos a la tipa esta que me dijo feo y pues bueno lalito caballero despierta de tu público ya nos vamos no pues ya has dicho todo nada más cierro bienvenidos los nuevos suscriptores aquí en poncho tv bienvenidos ojalá y se den una vuelta por los otros 30 programas que tenemos allá atrás de polvo de momias y los otros que tienen son muy interesantes y te repito los que nos están siguiendo desde el programa número 0 este todo mi agradecimiento nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo bueno pues muchísimas gracias familia si les gustó nuestro contenido denos un like y suscríbanse a nuestro canal y aprieten la campanita para que youtube le notifique muchísimas gracias lalito hoy nos aventamos jornada doble te agradezco muchísimo compartir contigo otra emisión más cuídense familia nos vemos mañana chao porque hay polvo de momia para mucho tiempo nos vemos chau 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 ¡Suscríbete al canal!